Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por la Licenciatura en Pedagogía. Gracias por estar aquí, maestras, maestros, estudiantes y público en general que nos acompaña. Con mucho gusto les voy a presentar a la doctora Anacelia Chapa Romero. Gracias, doctora, por estar aquí. Ella es doctora en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluyó sus estudios de licenciatura con mención honorífica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Durante sus estudios de posgrado realizó una estancia académica en el Departamento de Metodología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Sebastián España se doctoró en agosto de 2014 con la tesis Tres Dimensiones de Análisis de la Experiencia de Mujeres con VIH SIDA, Vulnerabilidad, Afrontamiento y Ruptura. Ha sido profesora invitada y asesora externa en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde agosto de 2015 se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la UNAM. Se ha desempeñado como responsable y corresponsable en diversos proyectos de investigación financiados por la Dirección General de Personal Académico de la UNAM, el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad de España, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA. Fungió como responsable del Programa Integral de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Sinaloa, financiado por el Gobierno Federal a través del Subsidio para la Seguridad de los Municipios. Fue asesora nacional del Proyecto Fortalecimiento de las Estrategias Nacionales de Prevención y Reducción de Daños del VIH SIDA, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. Es autora y coautora de más de 20 publicaciones en revistas indexadas, capítulos del libro Arbitrados, Memorias in Extenso y revistas de divulgación. Ha dirigido y codirigido 21 tesis de licenciatura y una de maestría y fungido como sinodal en 35. Tanto en las publicaciones como las tesis versan sobre temas de género, salud, sexualidad, violencia, etc. Asimismo, ha dictado más de 80 conferencias magistrales, conferencias y ponencias en diversos eventos académicos, nacionales e internacionales. Ha impartido diplomados, talleres, seminarios, cursos de capacitación y de educación continua. Todo esto sobre temas relacionados con género. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde agosto de 2015, año en el que también ingresó a la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, la cual cuenta con la participación de investigadoras de diversas universidades del país y se ha consolidado como un grupo de investigación interinstitucional y multidisciplinario, obteniendo financiamiento de CONACYT por cinco años consecutivos. Este día nos presenta incorporación de una perspectiva feminista para el acompañamiento en casos de violencia de género en las instituciones de educación superior. Al finalizar su participación, como siempre, habrá un espacio para preguntas y comentarios, ya sea que levante su mano virtual y con mucho gusto le cedemos la palabra o por medio del chat. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, doctora, por favor. Hola, buen día. Pues muchas gracias por la invitación, Lili, la coordinadora de pedagogía, y muchas gracias también a Vera por la invitación a la Universidad de Londres, donde yo también trabajé una temporada en el área de investigación. Y bueno, ahora está Jimena, ¿no? Una querida colega investigadora. Muy bien, pues voy a hablar sobre este, que es un capítulo del libro. Como es muy chistoso, las redes son muy importantes, ¿no? Las redes entre mujeres. Entonces, digo, las redes en general son importantes para nuestra vida, para afrontar situaciones, problemas, para disfrutar, para muchas cosas. Y ahora en el COVID también lo están siendo y nos están sosteniendo. Sin embargo, también las redes, por ejemplo, que creamos entre mujeres, reconocernos entre mujeres y la genealogía, reconocer de dónde venimos, quiénes son nuestros referentes, es muy importante. Y entonces hago un recuento de esto porque cuando uno se pone a analizar de su vida y la trayectoria en general en varios ámbitos, pues han estado presentes queridas amigas, colegas, con las que se construye conocimiento. Entonces, por eso digo que todas estas mujeres, ¿no? Aquí de la Universidad de Londres y, bueno, otras queridas amigas de la red, que por cierto, ahorita hay un foro, les voy a dejar la liga, ¿no? Al ratito que sobre trayectorias académicas. Y es muy interesante. Entonces, este es un libro que se publicó y que lo publicó, yo estoy adscrita a la UNAM, a la Facultad de Psicología, pero este libro, justamente hablando de redes, lo publicó una querida colega, Raquel Huereca, junto con Guadalupe Huacuz, que son de la UAM, ¿no? Ellas forman parte de los cuerpos académicos de la UAM en una línea de investigación que ellas tienen, que se llama Cuerpos que Importan. Y entonces organizan cada año un foro interuniversitario sobre la violencia de género. Y ahorita vamos a hablar porque esto es importante. Entonces, les voy a presentar, voy a compartirles el libro, ¿no? Es un capítulo que yo escribí, es el que les voy a hablar hoy. Ay, me tienen que dar este permiso, porfa, para compartir pantalla. Bueno, les voy contando mientras, ¿no? Este, entonces, reúnen cada año, pues, a muchísimas académicas y estudiantes, y pues a público interesado, para hablar sobre las violencias de género que ocurren en las instituciones de educación superior. Y creo que ese es un tema muy importante y nos, además, pues, por lo que representan las violencias en la vida, pues, de los seres humanos y de las mujeres en particular, porque estamos hablando de instituciones de educación superior y hay una obligación por parte del Estado, y las instituciones al formar parte del Estado tienen una obligación con quien integra la comunidad universitaria, pues, de vivir una vida libre de violencia, porque eso está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que justamente trabajaron muchas mujeres en el periodo de legislatura de Marcela Lagarde, que fue diputada, y esa ley es, la ley es muy completa, ¿no? La Ley General de Acceso, de hecho, acaban hace unos años de incorporar la violencia política, ¿no? Y es muy, muy completa. Entonces, los mecanismos y los instrumentos legales, tanto internacionales como nacionales, existen. El problema es cómo se cumplen. Y hay un problema que tiene que ver con la impunidad, con la omisión y la comisión, y la otra tiene que ver con de qué manera participamos colectivamente, que si creemos que es un problema solamente de algunas, ¿no?, de algunos, y entonces no nos corresponde. Generalmente se queda el problema como si fuera una dimensión individual, en donde le pasa a algunas, ¿no?, pues, porque tal vez usaban la falda muy corta, porque querían tener mejores calificaciones y se le insinuaban al profesor, porque para qué mandó sus fotos a su compañero o su novio, pues por eso ahora las están publicando, ella tiene la culpa por andarse exhibiendo, etcétera, hasta frases que los profesores utilizan cotidianamente, profesoras y profesores, porque ambos tenemos la misoginia interiorizada, sobre qué, para qué estudiamos las mujeres, o las mujeres estudiamos en LMS mientras me caso, ¿no?, en LMS mientras me caso, o que las mujeres tenemos, o sea, desde estas que son explícitas hasta sutiles, como las mujeres son menos inteligentes que los hombres, o las mujeres tienen menos habilidades visoespaciales y matemáticas en comparación que los hombres, pero las mujeres tienen más habilidades verbales, porque hablan un montón, ¿no? Entonces, todas estas lógicas que se han insertado y que incluso se han legitimado desde la ciencia, pues cobran vida en nuestros discursos cotidianos, y lo podemos escuchar, el aula es un perfecto escenario para darnos cuenta de esto macro que ocurre, o sea, de esto que ocurre fuera, también ocurre dentro y se reproducen las aulas, y bueno, para los que estudian pedagogía, pero para todas las áreas, creo que eso es muy importante ver, y en el currículum oculto también hay muchas investigaciones que dicen cómo los profesores, por ejemplo, nos hemos dirigido más en nuestras clases, cuando hay hombres y mujeres, e incluso cuando la matrícula es mayormente femenina, cómo nos dirigimos más o ponemos más atención con la participación de los varones, quién damos más validación de sus participaciones, qué es lo que enseñamos en nuestros contenidos, tanto en los contenidos que son estos explícitos que están dentro de la currícula, pero también lo que enseñamos con nuestra actuación, ¿no? prejuicios, estereotipos, que están ahí presentes, y que, les digo, van formando un caldo de cultivo de esto macro, que son las políticas, las leyes, cómo se cumplen, la igualdad de derechos o no, la merma en derechos que existe, y todos estos actos cotidianos en donde repetimos constantemente frases como esta, y bueno, y de ahí a actuación, a las mismas mujeres decir que las otras son unas zorras, y que entonces por eso les pasa lo que les pasa, a los profesores decir que, pues las mujeres se ven muy bonitas, y que se sienten hasta adelante, y que entonces expongan con falda o con escote, todas estas cosas, ¿no? Gracias, entonces ya puedo compartir. Entonces, por eso se ha estudiado, ¿en qué consiste esto? ¿De qué manera se manifiesta? Se ha teorizado, pero también hay mucha investigación empírica, sobre qué implican las violencias de género en las universidades, creo que esto es muy importante, porque si nosotros vemos en los últimos años, sobre todo a partir de la primavera violeta, el auge que ha tenido socialmente, la salida a las calles de las estudiantes, y bueno, de muchas otras mujeres que tienen la tradición también de lucha de las mujeres en América Latina, pero que las mujeres estudiantes, sobre todo a mujeres jóvenes, han salido a las calles a decir, ya basta, ¿no? Ya basta de que, pues nos hostiguen, y nos acosen en la escuela, en las calles, en el transporte, a los feminicidios, y entonces desde la primavera, o sea, los movimientos de mujeres han estado presentes a lo largo de toda la historia, nada más que a veces creemos que nada más es en nuestra época, ¿no? Pero esta última, que incluso Nuria Varela llama la cuarta ola del feminismo, es de estas mujeres que, por ejemplo, empezaron con todo el movimiento en Argentina, con el tema del aborto, que ha sido un tema que está ahí vigente, que está pendiente, oye, tiene muchos años, el derecho a decidir sobre las mujeres, sobre su cuerpo, pero que ha cobrado auge, y en Argentina es uno de los, les voy a hablar de latitudes en América Latina, el Me Too, todo el movimiento del Me Too, ¿no? Que viene, este, pues en todos, también en todo el mundo, y cómo se ha, cómo se ha manifestado en, en América Latina, en México, ¿no? En Chile, además en Chile, todos los movimientos sociales que ha habido, ¿no? Por los, por los gobiernos de derecha, y entonces el movimiento de las mujeres, pues ha estado presente, ¿no? las apariciones de Ayotzinapa, en el caso de México, entonces los feminicidios, ¿no? Van haciendo un, van dando justamente fuerza a todos estos movimientos que han salido, que les digo, en América Latina tiene una tradición de lucha, de las mujeres, por ejemplo, más de las madres de, las abuelas, ¿no? de este, de la Plaza de Mayo, o sea, las madres que han buscado a sus, a sus hijos en, en México, las rastreadoras, entonces tienen una tradición de, de lucha, y en este, en estos últimos años vemos que las que están, pues son mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias, o que están en el bachillerato, pues que han salido a exigir un cese a las violencias de género en las, pues en las instituciones educativas, ¿no? Y yo voy a hablar particularmente, pues de las instituciones de educación superior. Entonces, este es el libro, pues les doy un poco el contexto, ¿no? de, de qué, de qué va. Entonces, lo pueden encontrar, encontrar en el repositorio de la UAM Lerma, este, pero también las coordinadoras que se, Guadalupe Huacuz, y Raquel Huereca, pues son de la UAM, una de ellas, Raquel Huereca, está en la UAM Lerma, y Guadalupe Huacuz, está en la UAM Xochimilco, ¿no? Y entonces todas estas somos las autoras, las que estamos abajo, y el libro se llama, Estrategias de Intervención Ante la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior. O sea, aquí está el repositorio, lo pueden encontrar, creo que también es muy importante que, este, que la investigación se difunda, y que también sea de acceso público y gratuito, ¿no? Porque también para eso pagamos, y se pagan impuestos. Bueno, entonces, se pueden acceder, y les voy a mostrar el, el libro, este es mi capítulo, pero les quiero enseñar el índice, porque tal vez, pues haya muchos más capítulos que les interesen, ¿verdad? Y aquí incluso vienen investigaciones que se han hecho en diferentes universidades, y una de ellas es la pedagógica, ¿no? La pedagógica de Guadalajara. Entonces, aquí está la primera página, es Guadalupe Huérecam, María Guadalupe Huacuz, y Eugenia Martín Moreno, las coordinadoras. No los quiero marear, y me voy a ver aquí. Entonces, les digo, en la introducción, pues se habla sobre estos encuentros que ha habido, y cómo se ha problematizado el tema de la violencia de género, andamios para la construcción de espacios universitarios, libres de violencia, violencia contra las mujeres en las universidades, y ya la primera parte viene dividida en, creo que dos o tres partes. La primera es sobre diagnóstico e investigación académica. La segunda es sobre prevención, modelos de atención, de intervención y atención a víctimas, y en ese hablo justamente de por qué se tiene que incorporar una perspectiva feminista, una perspectiva de género, para el acompañamiento psicológico, en casos de violencia. Es lo que les voy a hablar. Por supuesto, tengo que discutir sobre cómo se da el contexto, por qué las mujeres ingresamos a las, o sea, si nosotros hacemos un recuento de la historia, no tiene mucho en la historia de la humanidad, que las mujeres ingresamos masivamente a estudiar en las universidades, el hecho de que podamos hoy discutir, digo, lamentablemente que se asume, también es una de las ventajas de la tecnología, pero no tiene mucho tiempo que era así. De hecho, ustedes recuerden, mujeres que son consideradas como mujeres extraordinarias, pero que tenía que ver con muchos obstáculos que existían en su época, para que pudieran ingresar a las universidades, y entonces se tenían que vestir de hombres, ¿no? O, pues entraban porque eran, les digo, pues tenían una posición económica a la mejor diferencia, pero no era una entrada masiva para las mujeres a las universidades. Incluso hoy todavía hay obstáculos, aunque la matrícula universitaria se ha ido igualando, o sea, ya hay el mismo número de hombres y mujeres en la universidad, hay un efecto tijera, es decir, que si bien ahora las mujeres tenemos, bueno, es el derecho que tenemos a la educación, que desde el feminismo ilustrado se vindicaba, pero las mujeres también pudiéramos estudiar, estudiar unas carreras universitarias, este efecto, la matrícula se igualó, ¿no? Y sobre todo hay carreras que están mayormente feminizadas, ¿no? Por ejemplo, pedagogía y psicología son dos, son dos ejemplos, habrá muchos otros, pero les hablo de estos dos ejemplos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aunque las mujeres tengamos esta posibilidad de este ingreso, voy a dejar tantito de compartir para seguir hablando, este, ahí, ahorita vuelvo a compartir, Nada más quería que vean como el índice. Aunque las mujeres ya podemos ingresar a las universidades, y les digo, y este ingreso masivo sobre todo es reciente, si hablamos de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, a principios, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que las mujeres pudimos entrar masivamente. Si nosotros vemos cuándo pudimos obtener el voto, aunque es una vindicación del feminismo del sufragista, también tiene relativamente poco, ¿no? o a principios del siglo, o mediados del siglo XX incluso, y en algunos, y en algunos países incluso, casi finales, ¿no? Entonces, tiene poco tiempo, a veces creemos que siempre han sido las cosas así, que nosotras siempre hemos podido estar en la universidad, o que tenemos mucha libertad para elegir, ¿no? Este, que le llama Marcela Lagarde, velo de la igualdad. Sin embargo, tenemos muchos obstáculos. El primero es, que no es lo mismo estar en una carrera universitaria, dependiendo del contexto de donde venimos, no es lo mismo venir del ámbito rural, que del ámbito urbano, o sea, ¿a qué se enfrentan si vienen personas del ámbito rural, para que puedan ingresar a la universidad? Los gastos que esto implica, la accesibilidad que hay, luego hablamos también de dobles y triples jornadas, muchas de las universitarias, lo que se ha encontrado ahora con la pandemia, que era algo que ya se sabía, es que están posponiendo, o están reduciendo los tiempos de estudio, porque tienen mandatos de género en su casa, en donde, están basados en la división sexual del trabajo, en donde tienen que cumplir con actividades domésticas, a diferencia de sus hermanos varones, que pueden dedicar mayor tiempo al estudio, o incluso actividades de ocio y recreación, que las mujeres. El tiempo incluso está medido, en investigaciones cuantitativas, sobre cuánto tiempo destinan hombres y mujeres, a actividades recreativas y de ocio. Entonces, por supuesto que, aunque entonces digamos que, ante la ley, somos iguales, y tenemos los mismos derechos, hay una brecha muy importante, tanto fáctica, como en todo lo que se ha instalado sobre las creencias, que es muy difícil a veces moverla. Entonces, están estos obstáculos, aunque ya podemos ingresar a las universidades, cuáles son las cargas de trabajo diferenciadas, que tendríamos unos y otras, cuáles son los obstáculos que también vivimos, y que incluso se ha encontrado, como las violencias que se viven en las aulas, o en los campos universitarios, hacen que muchas mujeres desistan, de seguir estudiando, por ejemplo, si son, si viven acoso o hostigamiento, ¿no? Y entonces eso hace, yo pues tengo muchas usuarias, consultantes, mujeres, porque es el protocolo, y ahorita les voy a hablar de eso, en la consulta psicológica, que han vivido diferentes tipos de violencias de género, en las universidades, por parte de sus compañeros, que por ejemplo, las han drogado, y las han violado, o las han abusado sexualmente, hasta profesores que las hostigan, y que ya no se sienten cómodas en la clase, ¿no? Pero saben que si denuncian, pues pueden tener represalias, también ese es otro tema, que aunque nos dicen, pues es que vayan por la vía institucional, la vía institucional pone muchos obstáculos, en primer lugar, cómo te preguntan o te revictimizan, ajá, si hay acceso a la justicia o no, si hay reparación del daño o no, y esto por supuesto tiene un impacto psicológico muy importante, y un desgaste, ajá. Entonces, pues eso son, les digo, están ahí las leyes, ahora, de qué manera uno se cumple, ajá, y mucho tiene que ver con las representaciones que hay en torno al género, a lo que implica ser mujer, que es un cuerpo disponible para los demás, ajá. ¿Por qué te enojan? ¿O por qué se enojan todavía que les estamos diciendo piropos, no? ¿O por qué te enojan? Pues deberías de agradecer que alguien te hace caso, ¿no? Ay, ni es para tanto, ¿cómo se enojan? Ahora ya no se les puede decir nada, ya no se les, pues no, porque tú sabrás si pides una opinión sobre cómo te ves, o sobre, ¿no? Tú vas a la escuela a estudiar, vas a la escuela a otras cosas, y a socializar, por supuesto, pero tienes el derecho de elegir qué te dicen, cómo te lo dicen, y en qué momento te lo dicen, ¿no? Entonces todo esto, si lo vamos viendo, pues suma y está implícito, ¿no? De alguna manera en cómo vivimos en la universidad. Por supuesto la universidad es maravillosa o es un espacio en donde podemos tener también muchas oportunidades y también posibilidades a la mejor o ciertas libertades que no tenemos en espacios, sobre todo cuando hay más, pues una situación más, más tradicional en las familias y que en la universidad puedes encontrar esa posibilidad, pero también está esta parte B de la moneda, que por supuesto la reproducción de las violencias de género en las universidades, pues tiene que ver con toda la que ocurre afuera, pero si hay una obligación institucional, hay protocolos o no los hay, hay, en esos protocolos, ¿cómo se aplican? ¿Cuál es la ley sustantiosa? ¿Cómo se aplican y se armonizan todas estas leyes que existen, nacionales e internacionales en la universidad? ¿Cuál es la legislación universitaria? ¿Qué dice al respecto de la violencia de género? Todas esas son responsabilidades institucionales, ¿no? Bueno, y entonces sobre esto va el libro y yo hablo sobre la prevención. ¿Qué ha pasado? En el, les digo, en el marco de todas estas violencias, lo que pasó en el 2016, algunas universidades públicas lo tenían, algunas no, y también privadas, todas deben de tener estas acciones institucionales contra la violencia de género porque les digo que está en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y eso no nada más, no crean que nada más afecta o beneficia a las mujeres. Si hablamos de que el género es relacional y que las relaciones justamente humanas, esto es relacional, estamos inmiscuidos, hombres y mujeres, por supuesto que afecta de la misma manera a ambos. Si bien nosotros vivimos, y ahí están las estadísticas, más violencias de género, que es de lo que voy a hablar, no quiero negar que no existan contra los hombres, pero estoy hablando de por motivos estructurales, como es que las estadísticas señalan que somos más las mujeres la que los vivimos. Este, un ejemplo que yo les ponía es un hombre difícilmente va a ir en la calle caminando en la noche y puede tener miedo que lo asalten, por supuesto, porque estamos en un contexto de esa violencia, no? Pero si ve que vienen un grupo de varones, por ejemplo, caminando en la calle, puede temer por eso, pero no se va a cambiar la banqueta o no va a buscar estrategias. En cambio, las mujeres, incluso sea el día o la noche, si viene un grupo de, un grupo de hombres caminando en la calle o incluso uno nada más, y nosotros vamos caminando, vamos a sentir miedo, vamos a tratar de cambiarnos de acera, vamos a tratar de hacer como si es alguien nos esperara o algo, porque lo sabemos, o sea, este miedo que es el más, el que aprendemos desde chicas a lo que te puede suceder. A ti te pueden asaltar, por supuesto, pero el miedo más común o el miedo más frecuente es que te violen, no? Y todo esto tiene que ver con la construcción en torno al cuerpo y a la sexualidad de las mujeres. Entonces, por eso les digo, está relacionado uno con otro. Qué les han dicho a los hombres también sobre el cuerpo de las mujeres, no? También, por supuesto que nosotros en la clínica, la red en la en este programa de atención a la violencia por motivos de género iban hombres que son que son considerados los agresores y que también tenían que por disposición a por reglamento ir a tomar terapia. Sin embargo, algunos duraban menos y los que iban que lo ejercían era cómo se dan cuenta de que esas violencias que llevan a cabo hacia los demás también las llevan hacia sí mismos. No esto que dice Kaufman de la violencia que ejercen los varones contra sí mismos, contra otros y contra las mujeres. De qué manera se necesita apalabrar? O sea, que haya leyes, que haya toda la parte de las políticas y que el Estado las lleve a cabo, pero también cómo es un trabajo de apalabrar, no? De estas violencias, qué es lo que pasa? Entonces, por eso les digo que es relacional. Sin embargo, pues como las mujeres tenemos más vulneración histórica de derechos, pues sobre nosotras recaen más estas violencias. Y entonces, este en la universidad no había protocolos, no les digo solamente algunas universidades públicas y privadas, pero eran pocas. Qué pasó cuando empezaron a develarse con mitú en el mitú académico? Todos los profesores que salieron en estas denuncias, no? Que son las denuncias públicas. También hay todo un tema de discusión en torno a las denuncias públicas, las denuncias formales, no? Este qué empezó a pasar? Pues que no se encontró que las universidades no tenían estos protocolos, no? Y lo que empezaron a hacer ahora están desarrollando muchos protocolos, porque todas las deberían de tener. De hecho, cuando México ratifica compromisos internacionales, en esos compromisos está cómo se va a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Y pues, por supuesto, las universidades no están al margen de esas leyes. Entonces, tienen que decir de qué manera van a sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género. Y los protocolos fueron unos, fue un mecanismo. Hay muchos otros que les digo que tiene que ver con las leyes de cuál es la legislación universitaria, qué dice respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, frente a las sanciones que habrá por motivos de violencia, cómo considera la violencia. Todo eso tendrá que venir en las legislaciones universitarias. Y los protocolos son un mecanismo de atención. Entonces, lo que pasó en la UNAM es que frente a esta ausencia, y que incluso si ustedes ven las notas de los periódicos, empezó a salir qué universidades y qué universidades no tenían protocolos. Y la universidad, aunque había estado trabajando y aunque hay muchas académicas que han discutido estos temas desde los ochentas, pues había trabas para el protocolo. Entonces, en el 2016, en la plataforma, lo sacan en el marco del HeForShe, que es toda esta campaña de ONU Mujeres, con Emma Watson, y aquí era HeForShe, que eran hombres hablando por las mujeres. Bueno, yo tendría ahí varias críticas, pero bueno, sale esta plataforma de HeForShe, y entonces la UNAM, en el marco de esta campaña, pues saca su protocolo en agosto del 2016. Yo entro a la UNAM en el 2015, y desde el 2015 me piden que pueda generar un programa de atención a las violencias de género, porque aunque está el ProSexum en la facultad, que es el programa de sexualidad humana, pues parece que ellos también ya no se dan abasto, tienen mucha demanda de usuarios y usuarias. Y entonces abrió el programa, y entonces el programa tiene dos objetivos. El primer objetivo es atender a personas de la comunidad universitaria, estudiantes, académicas, trabajadoras, que han vivido violencia por motivos de género, atención psicológica, y la segunda es formar profesionales, en este caso psicólogos y psicólogas, con una perspectiva de género para la atención a la violencia. ¿Por qué? Ahí es una discusión. ¿Por qué tendrían que tener una perspectiva de género para la atención a las violencias? En primer lugar, por estas condiciones que les digo, hay que hacer un análisis macro de cuál es el contexto en el que estamos insertas. ¿Cuáles son las leyes que existen? ¿Por qué en el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué las mujeres viven mayor depresión? ¿Por qué, si nosotros vemos las estadísticas, no, más bien las prevalencias de trastornos, ¿por qué en las mujeres? Entenderlo desde este lugar, no revictimizar, pues es muy importante, porque tanto en el MP, cuando las mujeres, por ejemplo, interponen denuncias por violencia, pues se les cuestionan si no están imaginándolo, sino pues qué hicieron para defenderse, por ejemplo, en casos de violación, por qué no corrió, por qué no gritó, etcétera, etcétera. ¿Para qué fue a la fiesta? Yo tengo unos testimonios que de verdad, o sea, yo no doy crédito que siga pasando esto, de chicas que han violado y que en la revisión ginecológica, cuando interponen la denuncia entre el MP, el ginecólogo las cuestiona sobre por qué iban solas a la fiesta y por qué no iban con su novio, pues así, imagínense en momentos de tanta vulnerabilidad y que además te digan estas cosas. Bueno, pues entonces en las universidades está este programa y el programa se llama Programa de Atención a la Violencia de Género, es un acompañamiento psicológico, yo lo vería como acompañamiento y ahorita les voy a decir por qué hay matices en esto de decir acompañamiento o atención. Y entonces tiene esos dos objetivos, pero esto es desde una perspectiva feminista y les voy a decir por qué. Ahora sí voy a compartir entonces la pantalla porque aquí vienen unos puntos que están en el libro. Aquí ya lo tenía adelante, pero ustedes disculparán las vueltas y vueltas pues ya con esto para que cierren. Bueno, hay muchos capítulos, yo estoy leyendo varios capítulos de mis colegas, están muy interesantes porque hablan de ciudadanía, sobre diagnósticos que han hecho de discriminación y acoso, lo que generalmente han encontrado todas las investigaciones que hay en México, bueno, en el mundo, que Estados Unidos, Estados Unidos fuera de los países en donde se empezó a hacer esta investigación porque en sus campos ocurrían muchas, en estas fraternidades y en las fiestas de los campos ocurrían muchas violaciones, ¿no? Y entonces es un tema que estaba ahí y en los ochentas sobre todo se empezó a sistematizar mucho esta experiencia sobre qué es lo que pasaba en los campos de estas universidades, pero también se han hecho muchas investigaciones y después en Europa, pero también en Latinoamérica y en México, lo que se ha encontrado es muy común que las mujeres reportan pues constante acoso y hostigamiento por parte de profesores y alumnos que los obstáculos para poner la denuncia o para poder hacer, decir que esto se está viviendo, lo hacen más de denunciar a sus compañeros, ¿no? Pero en el caso de los profesores es más complicado, ¿por qué? Porque temen represalias, porque tal vez están haciendo servicio social y entonces temen que no se los liberen, porque están haciendo incluso las tesis, ¿no? Porque han recibido una beca, porque sienten que no se van a poder titular o se les van a poner obstáculos y que también eso es cierto para poder recibirse si denuncian a algún profesor, sobre todo entre mayor sea la jerarquía o el prestigio de ese profesor, pues es más difícil que se animen a denunciar y la otra es qué pasa con las denuncias, ¿hay sanción o no? ¿no? Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta para el abordaje psicológico, para el acompañamiento psicológico. Y bueno, entonces aquí al principio doy un breve recorrido sobre esto que les estoy contando de las violencias, de cómo es que surge este protocolo de atención a casos de violencia de género en la UNAM, quién lo implementa y en qué consiste. Después hablo sobre la reproducción de la violencia de género en las instituciones de educación superior, de qué manera se da, cuáles son los cimientos de esto, algunas investigaciones en México sobre cómo que se ha encontrado por ejemplo en la Universidad de Chapingo, en la misma UAM, en la Universidad del Estado de México sobre este tema y pues las que se han llevado también en la UNAM desde antes del protocolo, que son del 2010, que son de Carolina Goff y Araceli Mingo, también hay un libro de Ana Buquet que se llama Intrusas, que es sobre la historia de las mujeres en la universidad, cómo ingresamos las mujeres en la universidad, por qué se ponen tantos obstáculos y este artículo de Carolina Goff y Araceli Mingo es muy interesante porque da ejemplos de tres niveles, de académicas, administrativas y estudiantes de cómo han vivido la violencia de género y los obstáculos para que se pueda acceder a alguna situación de justicia, de sanción. Por ejemplo. Pero hablan también de dos conceptos básicos que es la ignorancia cultivada y el derecho a no saber, es decir, cómo estamos todos involucrados y todos lo sabemos. Seguramente ustedes saben qué ocurre en sus aulas y si un profesor tiene esas conductas pero hacen como si no fuera tan grave o como no es mi problema es de ella, pues no digo nada. Lo mismo hacemos académicos, trabajadores y administrativos. Aquí pongo algunos ejemplos de incluso lo que se ha documentado en reportajes periodísticos sobre las frases que utilizan profesores en las aulas y que ahora las chicas organizadas, los estudiantes organizados han hecho en los tendederos. ¿Qué frases utilizan? Me gusta sentarme aquí a ver la pasarela de las abogadas. Las mujeres nunca sacan diez. si no sabes barrer menos vas a saber estudiar. Las mujeres son objetos sexuales que los hombres se compran para acogérselas a diario. Pueden revisarla porque digo esto yo lo sé y lo escucho y mis alumnas me lo dicen otras las chicas que asisten a terapia las consultantes me lo dicen pero bueno para que aquí se documenta. Y esta es la atención ¿no? Aquí hago también un recorrido sobre cómo ha sido o por qué es necesaria una perspectiva feminista en la atención psicológica a la violencia de género y recupero quiénes son las primeras terapeutas que empiezan a hablar o que empiezan a incorporar esta perspectiva y por qué. Y bueno lo que se reconoce es que por ejemplo son las terapeutas familiares las que insisten en poner esta perspectiva por cómo se veía o sea se reproducía en la terapia lo mismo que pasaba afuera las jerarquías familiares el machismo la idea de funcionalidad de lo que implica una familia y los roles de la mujer en torno a la maternidad por ejemplo ¿no? Y aquí también una revisión de este del libro de Eva y Luz La salvación del alma moderna que hace un análisis sociológico de la penetración de la terapia en las sociedades francesas ¿no? Y qué es lo que se decía sobre sobre ella es una recuperación y entonces habla de cómo el conocimiento de la psicología al servicio de definiciones del matrimonio de tipo patriarcal en tanto legitimaban las relaciones de poder entre hombres y mujeres dentro de la familia responsabilizando a las mujeres por la violencia y el descuido de los hombres e instruyéndolas para que entendieran el punto de vista del hombre y de manera más general obligándolas a rendir cuentas por el bienestar de matrimonio ¿no? cosas que incluso sean explícitas en la terapia o sea señaladas por el terapeuta o la terapeuta o implícitas sobre lo que consideras que es la función de los hombres y las mujeres en las relaciones ¿no? y que por supuesto intervienen o están puestas ahí es como el currículum oculto ¿no? que están puestas ahí para lo que vas a decir o para cómo vas a conducir la terapia y cómo vas a entender el malestar ¿no? también esta idea que ha sido histórica ¿no? de que las mujeres entonces somos seres guiados por nuestras hormonas y ¿no? por nuestros procesos biológicos y está desde la historia desde la histeria ¿no? hasta las mujeres asociadas a la locura ¿no? a lo aquello inaccesible ¿no? de entender de la razón bueno está un poco esa explicación y por qué las mujeres siempre estamos puestas en la patología y eso ha sido una historia y creo que una deuda de la psicología y de la psiquiatría con las mujeres de la patologización ¿no? de nuestros cuerpos de nuestros actuales y de nuestros sentidos y entonces una perspectiva que tenga una perspectiva de género que yo le llamo feminista que es importante porque analiza las relaciones de poder es entender entender los malestares desde otro lugar por ejemplo la ansiedad la depresión la baja autoestima no como situaciones individuales de tipo orgánico ¿no? guiadas por nuestras hormonas porque pues estamos locas etcétera sino como producto de la falta de legitimidad política menores privilegios merman los derechos de ciudadanía y en las posibilidades de elección que pocas veces son problematizados en terapia ¿no? y de esa manera se refuerza una patologización constante les digo no es casualidad la prevalencia que hay o que existe de trastornos y leanlos ajá de hombres y mujeres las mujeres siempre nos llevamos la peor parte somos las que estamos más deprimidas las que tenemos más trastorno límite de la personalidad las que tenemos o vivimos con este ¿no? mayor ansiedad con mayores trastornos de alimentación etcétera etcétera por supuesto que hay trastornos en los hombres que tienen que ver con los que son consideradas de personalidad antisocial pero también si los analizan bien está el género ahí plasmado y también hay un sobrediagnóstico ¿no? porque hay un sesgo de género ¿cómo miro la realidad? y si mi pensamiento está obviamente por vivir en esta sociedad influido por estas ideas pues va a haber una tendencia a sobrediagnosticar y ahí hay muchas investigaciones muy bonitas y muy interesantes sobre el sobrediagnóstico en el caso de las mujeres ¿no? y aquí hay una diferencia por ejemplo entre las terapias tradicionales y las feministas y ya con esto voy a cerrar porque si no las terapias tradicionales son androcéntricas y las terapias feministas lo que tratan de hacer es poner a las mujeres y sus experiencias en el centro pretenden ser libres de valores ya políticas enfatizan la importancia del sistema de valores y de los aspectos políticos recurren a constructores intrasíquicos personalidad diferencias biológicas en las funciones cognoscitivas también hay muchas investigaciones sobre qué es lo que pasa con estas diferencias tan sonadas en psicología de las la construcción del espacio y las matemáticas todo lo visoespacial en las mujeres y verbalizaciones respecto a los hombres ahí también hay investigaciones muy bonitas sobre sobre por qué es un mito estas diferencias problematizan los mandatos de género y los criterios de normalidad y adaptación son neutrales frente a la violencia y en el caso de estas y para mí es muy importante posicionarnos frente a la violencia entonces esos son aspectos fundamentales que yo trato de incorporar o que una perspectiva de género mínimamente tendría que tendría que explorar entonces eso creo que es muy importante para para considerarlo ¿no? y también pueden encontrar en esta de hablando de validarse ¿no? que es una cosa que las mujeres poco hacemos que yo apenas lo estoy empezando a hacer más que hablar de yo-yo pero también pueden encontrar en este libro de que acabo de ver que publicaron de Gacetas Políticas está muy bonito porque hace un recorrido de todos estos movimientos estudiantiles de las mujeres en torno a las violencias se llama Feminismo y de Construcción de Género ayer oyer y mañana y ahí también tengo un capítulo junto con bueno, Margaramillán que son también académicas Juan Guillermo Figueroa que estudia mucho las masculinidades y yo tengo ahí un capítulo sobre justamente esto ¿no? Feminismo y psicología de Construyendo Paradigmas Sexistas en la Psicoterapia bueno y ahí ahondo sobre bueno en un espacio pero sobre esta situación de por qué incluir o por qué la psicología ha sido androcéntrica y qué sesgos están presentes en todas las yo hablo de la psicología pero en general en la ciencia si yo les preguntara a ustedes ahorita que son de diferentes áreas ¿no? o no sé que me dijeran por lo menos cinco mujeres ¿no? y que reconocen qué investigaciones o qué han aportado a la disciplina a veces es muy difícil que encuentren ¿no? y nada más pido cinco ¿no? entonces pues esa es la importancia no sé yo creo que aquí la dejaría porque ya hable mucho muchas gracias Ana vamos a dar paso a las preguntas y los comentarios de todos les pido por favor que quien esté interesado en hacer un un cuestionamiento o un comentario levanten la mano o por medio del chat tenemos la mano levantada de Diego ¿no la puedo hablar? sí, claro por favor bueno yo tengo una una pregunta yo bueno tengo varios como conflictos ahí este con no con bueno con la mano es en género y con otras cosas pero ¿dónde puedo ir a a buscar como ayuda o o no hay como una terapia especial para ese tipo de cosas ok si quieres te dejo algunos datos no sé si en la misma universidad hay alguna área yo estoy diciendo en la facultad de psicología que es abierta puedes ir a solicitar atención pero el problema es que ahorita con el con el COVID pues creo que son a distancia en este programa por ejemplo yo ahorita no lo tengo activo ¿por qué? porque yo prefiero que regresemos a presencial y entonces en presencial dar atención psicológica y ahí podrías pedirla en la facultad de psicología hay que hacer una serie de trámites pero bueno no sé si en el área de psicología de la UDLO tengan algún programa de atención psicológica creo que está diciendo Rebeca que sí bueno entonces a lo mejor tenían datos pero también si quieres te dejo con Lili o con alguien los datos para que los puedas para que puedan referirte ¿sí? Vale muchas gracias Nada Ok Carla por favor Carla Cabañas Hola buenos días si me escuchan Sí adelante por favor Primero que nada mucho gusto bueno mis dudas surgieron a través de lo que vamos cómo vamos avanzando y una de ellas fue el cómo identificar estos abusos sin pensar que todo lo estás imaginando fue algo que mencionó y realmente creo que si es un poco complejo plantearse esta parte porque muchas veces el pensamiento machista te hace pensar que lo estás imaginando que estás como en esta parte de esto no pasó solo porque esa persona lo está negando pero en realidad cómo se puede identificar realmente No sé si quieren que vaya respondiendo o juntamos algunas preguntas No yo prefiero que vaya respondiendo Gracias Lili Sí esto que acabas de decir es sumamente importante porque justamente hay un concepto bueno muchos pero uno de los que se conocen más es que tiene que ver con una película también este Berman es el gaslighting es cómo se hace esta luz como una traducción de hacer luz de gas porque parejera que es esto y vean la película de cómo la protagonista o esta también se llama la chica del tren que yo la dejo mucho ver a mis consultantes que tiene que ver con cómo uno cree incluso te hacen creer que tú estás construyendo una historia y eso es bien común en la terapia que te dicen pues es que vengo porque yo ya soy bien celosa y estoy bien mal y ya mi novio me dijo que me va a dejar si sigo haciendo esto y se empiezan a responsabilizar un montón y tú dices bueno unas relaciones de dos dónde está la parte de responsabilidad o bueno ya vas rascando y encuentras que estos celos no es que se han dado por generación espontánea sino que ha habido elementos como mensajes como fotografías incluso conversaciones por inbox y muchas más evidencias y lo que ha pasado es que la otra parte no se responsabiliza ahí estás loca no no eso no es producto de tu imaginación aunque tengas la evidencia aquí y esto no es gratis es producto de toda una historia de deslegitimación de las mujeres en general del conocimiento pero también a las percepciones y a un montón de cosas ustedes lean la historia no estamos las mujeres en la historia hay toda una en la historia oficial porque por supuesto que hay un trabajo súper interesante de muchas mujeres que han rescatado a las mujeres en la historia y que nosotros podemos ver cómo han estado hemos estado ahí siempre y entonces tiene que ver con esto de qué manera ir confiando en eso que de repente ya no que le llaman algunos sexto sentido bueno esta intuición pero más bien que tiene que ver con que hemos desarrollado mucho la observación porque todo el tiempo estamos en dobles discursos vengan todas los niños y las niñas vengan todos los niños al patio y van todos y dicen no dijimos los niños pero cuando dicen ah bueno yo no soy niño dijimos los niños entonces es cómo tienes que ir viviendo con un doble discurso y entonces aprendes a ser más observadora eso es lo que es como esta idea de intuición femenina pero también tienes miedo de decir si esto que está pasando es real o es producto de tu imaginación y viene de la historia social que se inscribe en una historia por supuesto meso y micro que tiene que ver con la familia y cómo se reproduce esto ahí me acuerdo que estaba hablando con una consultante ayer y decía constantemente que sentía que la invalidaban o que la iban a abandonar en sus relaciones de pareja y de sus amigas y ya rascando bueno ahí con la historia pues que todo el tiempo le decían o sea había una situación hay un conflicto familiar y le decían no está pasando nada aunque ella tenía todo aquí las cosas pasándole y sucediéndole además se siente no 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 pasa nada no desvalorizándola y poco validando cuando ya se manifestaba al respecto y entonces por eso vas creciendo con esta idea de ay será cierto o no será producto de mi imaginación o no cómo haremos en la terapia para que las mujeres vayamos confiando en eso que estamos viendo y en eso que estamos sintiendo ajá y que también los hombres hablando de esto relacional se vayan responsabilizando de lo que también hacen de las prácticas que ejercen y que también vean que la violencia tiene mermas en ellos no nada más en una también tiene en ellos en el cuerpo en las actuaciones en la rigidez vean los hombres cómo son rígidos hasta con su cuerpo cómo caminan cómo se sueltan poco para muchas cosas o a menos que consuman alcohol pues ahí sí lo pueden hacer pero es esto son estos asuntos entonces creo que sí es muy muy importante que leas este concepto sobre sobre gaslighting para que se ha desarrollado mucho en psicología de lo que justamente acabas de decir de las señales para protegernos también y una última pregunta disculpen estas digamos tienes identificadas estas situaciones próximas de abuso ¿no? ¿ante quién podemos acudir y también o sea acudir para denunciar esta situación? y otra es ¿bajo qué terapia tendrías que tomar y qué tan rigurosa tendría que ser a lo mejor la terapia para que pues tengas pues bien claro esta parte también decía hay un texto bien bonito de Marcela Lagarde estoy viendo que también está Jimena Gómez que está en investigación y también es terapeuta ¿no? y de pues pareja y familia yo creo que ahí podría y está con ustedes bueno está en la Universidad de Londres y yo creo que podría darles como muchos lugares a donde podrían recibir atención y también Rebeca había dicho ¿no? lo importante es que si lo identificas acudas inmediatamente lo digas porque lo que pasa con situaciones de violencia es que empieza a haber aislamiento ¿no? y entonces en el aislamiento las cosas se complican mucho más porque hay más violencia y se sabe que estás sola ¿no? en cambio por eso su hashtag de no estás sola y yo sí te creo han sido súper importantes en el movimiento y han permitido a las mujeres que por ejemplo nunca en su vida habían podido hablar de esto que lo empezaran a hacer y entonces hay una suerte de no nada más me está pasando a mí lo que pasó en los 60 con los grupos de autoconciencia le pasa también a mi compañera lo acaba de decir ¿no? Sutana pero como nos da tanta vergüenza no lo decimos porque creemos que es nuestra culpa por tontas ¿no? porque ¿por qué nos pasa esto? porque los demás nos han dicho ¡ay! tú estás ahí porque quieres qué tonta eres ¿por qué no se sale de esa relación? ¿no? y entonces te da vergüenza decirlo y te vas quedando sola cada vez más por eso han sido tan efectivas estas ideas de colectivizar la experiencia ¿no? del hashtag no estás sola hashtag mi primer acoso hashtag yo sí te creo ¿no? por la idea de que esto es compartido y que nos pasa a todas independientemente de la edad de la escolaridad de la clase social de la etnia eso nos pasa eso nos pasa eso nos ha pasado y hay que estarlo como constantemente identificando entonces una si ya lo identificaste y hay una sensación de malestar ¿no? ¿por qué estoy sintiéndome así todo el tiempo? ¿por qué me estoy sintiendo triste constantemente? ¿por qué te cuestionas sobre si tu pareja te quiere o no? sobre si eso que te dijo te hizo sentir mal todos esos si ya los identificaste tendría y estoy hablando de relaciones de pareja pero son en muchos más espacios tendría uno que acudir a algún tipo de acompañamiento acompañamiento psicológico y bueno ya hay también un montón de asociaciones sobre si es una pero hay muchas de mujeres en donde además del acompañamiento psicológico hay acompañamiento jurídico porque hay casos pues que sí ¿no? que constituyen delitos justamente y que si nosotros leemos la ley general de acceso ahí vendrán cuáles se constituyen como delitos y de acuerdo a los códigos penales este cuáles están sancionados en tu esos delitos y cómo se sancionan en tu en las entidades ¿no? entonces es muy importante pero yo creo que si están sintiendo ¿no? o sea esos son focos rojos son cosas que nos están avisando desde nuestro cuerpo cuando algo está pasando en nuestro cuerpo diferente ajá y cómo nos estamos sintiendo entonces para hacerle caso a eso que nos pasa hay otro libro bien bonito que les recomiendo que se llama Nuestros Cuerpos Nuestras Vidas de los 60's también en donde se habla de todo esto de que vivimos las mujeres y en este libro que les decía de Marcela Lagarde dice Marcela Lagarde necesitamos terapias de donde las mujeres necesitamos terapias de donde no salgamos derrotadas ajá donde no se nos esté culpando todo el tiempo es que si tú hubieras sido más buena es que si tú negociaras más y entonces pues si las relaciones tú las armonizarías ajá de tú es que tú es la responsable porque armoniza más las relaciones ¿no? este todo todas estas que pues por supuesto somos terapeutas somos seres humanos y estamos atravesados por todos estos sesgos ¿no? este y pues en la terapia también se van a se va a dar cuenta de esto yo les recomendaría eso que cuando son estos temas sobre violencia sobre muchas otras cosas más y que ustedes identifiquen que hay algo ahí de género pues si busquen yo recomendaría terapeutas con esta perspectiva ¿no? y les digo y creo que X Jimena nos puede dar muchas luz al respecto Lili gracias Ana eh sí antes de continuar nada más me gustaría hacer algunas precisiones con respecto a lo que dice Ana que me parece muy importante toda esta información que ella nos está brindando considero que es eh fundamental en las instituciones de educación superior contar con este conocimiento y esta información y algo que a mí me surge como duda es eh la importancia de trabajar de una desde una perspectiva feminista llamarse terapeuta feminista también implica una posición ética una posición ética con su propio análisis personal ¿por qué? porque eh las propias terapias han sido el sostén del sistema patriarcal o sea la propia terapia se ha constituido como ese sostén entonces muchas mujeres inclusive hombres se han dicho feministas y en la práctica la misoginia es parte de su este de su de su expresión tanto a nivel clínico como cotidiano cuando hablamos de feminismo eh también implica una posición política frente a la situación que se vive o los acontecimientos que se viven en el mundo y en ese sentido entonces desde considerar una terapia familiar ¿qué es la familia? la propia familia forma parte y fue constituida dentro del sistema patriarcal el propio matrimonio entonces desde ahí cuestionarnos qué tipo de intervención psicoterapeuta psicoterapéutica hago acaso no a partir de lo que comúnmente se llamaba la familia tradicional y luego trabajar desde esa perspectiva tengo el propio sostén del mismo sistema y lo reproduzco algo que me parecía muy interesante que dijo la doctora dice este el problema es que te digan sí porque en una terapia me parece que el psicoterapeuta no tiene por qué decir ni ponerse en un lugar de que le creo o no le creo quién es entonces es ponerse en el lugar del sujeto supuesto saber porque entonces el terapeuta es el que sabe acaso no el que sabe sobre su síntoma es el propio paciente acaso no los años de las diferentes psicoterapias nos han enseñado a callar y a saber escuchar y el escucha es donde podemos encontrar ese sufrimiento de las mujeres que dice no prejuicios entonces para darme cuenta de mis propios prejuicios como psicoterapeuta qué tendría que hacer cuál es la responsabilidad que tengo como psicoterapeuta mi propio análisis el problema que nos encontramos en las diferentes psicoterapias considero es que se piensa que como ya estudié psicoterapia ya con eso y además ya incorporé porque leí de feminismo ya por eso soy feminista y no aquí hay un este un trabajo para las que nos dedicamos a la clínica sobre todo de autoanálisis y después tener la capacidad para aceptar que yo misma reproduzco ese sistema patriarcal a través de mi propia vivencia a través de mi propia vida no entonces ahí decidí dar un paso más como yo a partir de lo que hago y lo que digo estoy reproduciendo ese propio sistema patriarcal me digo feminista y lo que hago es en mi propia práctica clínica hago juicios sobre si creerle o no a mi paciente me parece que en la clínica se está más allá de la creencia o se puede estar más allá de ciertos prejuicios y ahí es donde es parte de la crítica que se hace a la psicoterapia como sostén del propio sistema patriarcal hay que dar un paso más y el paso más es regresar a sí mismo como clínicas es decir aceptar que también necesitas un espacio de escucha necesitas un espacio para poder apalabrar aquello que podrás decir que no eres parte de eso pero que en la práctica al parecer sí luego estos protocolos de los que habla la doctora son fundamentales porque yo no puedo intervenir en instituciones de educación superior como yo creo ahora voy a las académicas a las administrativas a las de psicología o sea cómo voy a intervenir en un caso de violencia de género desde lo que yo creo que debe ser por esto es la importancia de los protocolos y de saber de las leyes se acaba de aprobar la ley olimpia ese es un gran triunfo del movimiento feminista las que se dedican en las instituciones de educación superior a trabajar con las cuestiones de violencia necesitan saber en qué consiste la ley olimpia las que están en puestos directivos también es que se dice feminismo causa como ronchas no dices ay no feminismo no sí es parte de lo que está aconteciendo y gracias al movimiento feminista al movimiento político las mujeres hemos dejado de ser víctimas y pasamos a tener una participación directa en la transformación de la vida en México ese es un gran avance porque la mujer si ustedes leen la historia de lo que pasó con esta cuestión de la ley olimpia se pueden dar cuenta cómo ella no se quedó en la posición de víctima ella dio un paso muy importante como mujer que tiene que ver con su historia con su historia singular que le permitió avanzar entonces yo como responsable de un área como es psicología en una institución de educación superior necesito estar informada estar en análisis si no desde qué posición ética me dedico a escuchar el sufrimiento la violencia solo desde el discurso no ahí hay que regresar a la experiencia a la experiencia analítica por eso me parece que aquí lo que Ana nos está aportando rompe con ciertos tradicionalismos conservadurismos en las instituciones de educación superior porque romper paradigmas es ir un más allá que no precisamente tiene que ver con los otros sino con la posición que ocupo en las instituciones de educación superior y si yo ocupo una posición de trabajo tan importante como es la escucha del sujeto necesitaría estar en análisis necesitaría saber de leyes necesitaría saber sobre todo el avance en el conocimiento de los derechos y en ese sentido es una invitación para que como instituciones de educación superior nos sensibilicemos con un más allá de la lectura con un más allá solo de decir bueno yo creo que pasó esto o yo creo que pasó lo otro hay un caso muy importante que yo siempre se los comento en la universidad donde sucedió una situación así como lo nombra lo estuvo comentando Ana de abuso a una estudiante y ¿qué se hizo? se denunció se procedió la institución enfrentó el problema pero hay otras instituciones que no lo hacen lo callan lo esconden no le creen al estudiante y me parece que ese es un gran avance en primer lugar aceptar que hay un problema para poder intervenir sobre ese problema entonces esa siempre es mi invitación cuando participo en las cuestiones de las psicoterapias que hagamos una crítica pero no solo al exterior sino de sí mismas desde dónde estamos trabajando en la clínica y cómo desde la propia clínica estamos reproduciendo ese propio sistema y lo sostenemos le recomiendo el libro de Foucault la historia de la locura ahí está perfectamente este fundamentado lo que ha pasado con instituciones como la psiquiatría la propia psicología para dar un paso más en el trabajo de la escucha del sufrimiento y la violencia y también o sea esto que decía la doctora no solamente es una posición o un significante para las mujeres sino también implica a los hombres desde esa rigidez de la que ella hablaba entonces este creo considero que eso nos podría permitir avanzar en el trabajo que hacemos como institución de educación superior ya perdón que me me metí pero me quiero despedir porque tengo otra reunión y me dio mucho gusto quiero felicitar a Ana por sus excelentes comentarios su trabajo de investigación siempre la ha admirado mucho es un excelente profesional ella siempre está actualizándose investigando y creo que es parte de un proceso para cambiar cosas que suceden en las instituciones les mando un fuerte abrazo para que ustedes continúen gracias gracias Lili gracias a todas y a todos gracias Vera muchas gracias también creo que con Vera es un ejemplo de psicoanálisis pero desde una perspectiva feminista de género porque también ha sido muy crítica el psicoanálisis en ese sentido pero hay muchas disertaciones hay muchas aportaciones de las mujeres está Cris Teva está Clara Coria hay muchísimas Mabel Burin muchísimas mujeres psicoanalistas que han justamente reformulado varias de las categorías y de las teorías pues con estos sesgos androcéntricos y creo que esta es un ejemplo así como Jimena trabaja desde la terapia familiar pues Vera desde el psicoanálisis yo desde la narrativa o sea es como no como estas posibilidades de cómo incorporas desde tu práctica independientemente de tu modelo terapéutico cómo incorporas esto y a veces choca por ejemplo me decía una amiga dulce es que a veces choca el mismo paradigma por ejemplo cognitivo-conductual con muchos de los presupuestos feministas entonces cómo reformular desde ahí y creo que eso también es nuestra tarea como generadoras de conocimiento entonces eso hay que asumirnos así también todas o sea y todos qué aportamos al conocimiento el conocimiento no es algo que esté ahí dado y estático sino lo vamos construyendo también ahora sí bye gracias abrazo muchas gracias Vera bueno continuamos con atendiendo los comentarios el maestra Antonia por favor gracias gracias Lili bueno hay muchas cosas que yo quisiera platicar y comentar todo lo que dijo la doctora Ana a mí me hizo mucho sentido bueno quiero compartirles muy brevemente mi experiencia yo sufría acoso sexual dentro de la Secretaría de Educación Pública mientras que yo era subdirectora de programas de ciencias y matemáticas y mi acosador era mi jefe directo que obviamente era director de área como decía Carla o sea cómo te das cuenta que estás sufriendo de acoso de abuso no te das cuenta al principio porque empiezan diciéndote y es mi experiencia él empezó diciéndome ay qué bonito te ves hoy ay qué qué simpática eres ay esta blusa se te ve muy bien o sea yo nunca fui una persona que se vista de escote de minifalda provocativa bueno las personas que me conocen en persona pues habrán visto este como más o menos mi estilo de vestir que obviamente después del acoso cambió radicalmente el caso es que él empezó así y fue subiendo de tono entonces no te das cuenta porque de pronto ya estás bien metida como en una dinámica de violencia en la que como que vas a no sé si validándose la palabra pero ya de pronto ya lo que te dice ya no hay como mucha manera de salirse el caso es que el nivel de violencia fue avanzando creciendo llegó un punto en el que yo dije ya no más hablé con el jefe directo de esta persona y lo que y era mujer además y la directora general lo que me dijo fue no te preocupes ya no vas a trabajar con él me quitan de ese lugar ya no trabajo con esta persona pero a las dos semanas nuevamente me empiezan a pedir cosas para trabajar con esta persona obviamente esto a él le dio empoderamiento y el nivel de agresión fue más grande entonces llegó un momento en el que la experiencia fue muy desagradable hablo de si lo recuerdo pues me suelta llorar entonces no quiero llegar a este punto el caso es que tuve que hacer una denuncia y en la Secretaría de Educación Pública hay una instancia que se llama comité comité de 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 ética y resulta que este señor era el presidente del comité de ética entonces si yo hacía mi denuncia ahí obviamente no iba a proceder y también espero con esto responder un poco la pregunta de Carla ¿en dónde denuncias? bueno pues nadie te ayuda nadie te dice en dónde denuncias ¿qué hice yo? bueno yo denuncié en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país denuncié en la Fiscalía Especializada de Atención de Violencia de Género y denuncié en el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública hice una denuncia así en todas estas instancias porque dije este sujeto es tan poderoso porque lo están protegiendo la directora general el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México que donde yo denuncie no va a proceder y lo que va a pasar es que van a decir ella está loca ella está mintiendo pobrecito de él porque él es una persona intachable e íntegra y la que se está imaginando cosas fue ella ella tuvo la culpa porque para qué lo buscaba el caso es que una vez que ya todas estas denuncias llegan para solicitar respuesta de la institución de qué estaban haciendo ante esta situación entonces me manda a llamar mi directora general y todavía tuvo el cinismo decirme con el oficio en mano la notificación del órgano interno de control me dice este que está aquí es muy grave Antonia y yo le dije si es muy grave porque me está pasando a mí pero la intención de lo que ella estaba diciendo era muy grave porque estaba poniendo en evidencia que la institución estaba permitiendo estas situaciones o sea lo que le importaba era la reputación de ella como directora general no lo que me estuviera pasando a mí entonces hasta ese momento fue que tomaron cartas en el asunto que definitivamente me mueven del lugar físico pero además me mueven del lugar físico de una manera muy violenta porque yo salí a comer y cuando regresé de comer todas mis cosas todas mis cosas estaban afuera de mi oficina en el piso en cajas en un sillón y nunca me dijeron oye vamos a sacar tus cosas necesitamos el espacio ya que no vas a estar trabajando aquí no y entonces paso de una situación de violencia de acoso sexual a una situación de esto que tú hablabas de otro tipo de hostigamiento ¿no? obviamente al de haber denunciado una fiscalía especializada el proceso es súper revictimizante porque me pasa como tú dijiste ¿no? el ministerio público que me toma la declaración era mujer porque se supone que es una fiscalía especializada en este tipo de delitos pero con sus preguntas con la forma en la que me cuestionaba era así como de ¿y por qué no hiciste algo antes? ¿por qué permitiste que te pasara esto? y y yo creo que necesitan este tipo de personas pues más capacitación para para no preguntar de una manera en la que tú te sientas peor porque vas con el miedo de lo que te acaba de pasar y luego te cuestionan de una manera en la que te agreden en la que te culpan en la que tú fuiste la que causó el asunto ahora otra experiencia también súper traumática es cuando te hacen las pruebas de lejistas ¿no? y yo digo bueno y ahorita me acordé de lo que decía la maestra Vera porque cuando me hicieron las pruebas psicológicas para determinar si había habido abuso sexual o no fue súper desgastante pero la psicóloga la la perito que me evaluó si fue como más no sé yo creo que por el tipo de trabajo que hacen fue como más empática o por lo menos más sensible en la situación el tipo de cuestionamientos como los hacía las pruebas fueron tres días así seguiditos y me acuerdo muy bien de la fecha porque justo coincidió con Navidad entonces tuve pruebas este lejistas el 23 el 24 y el 25 de diciembre del 2015 2015 vean estamos en 2020 y mi caso todavía no se resuelve y bueno ella dio su dictamen y evidentemente encontraron que si había habido abuso sexual el proceso sigue es un proceso penal federal porque él era funcionario público yo también y más adelante él pide que nuevamente se haga un peritaje porque no está de acuerdo con el peritaje que emitió la fiscalía especializada entonces él insiste 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 mi abogado también insistía en que no se realizara nuevamente una evaluación psicológica porque pues era revictimizarme y tal y tal el caso es que el MP de ese momento dice sí que se le haga y me lo hace una terapeuta que él contrata para que se haga esta evaluación y me pasa lo que acaba de decir la maestra Vera quien me hace la evaluación psicológica empieza a hacerme preguntas así súper sesgadas y empieza a hacer afirmaciones pero es que tú eras su amiga es que tú tenías una relación con él es que tú no sé qué y entonces yo decía bueno o sea cómo es que ella siendo psicóloga y además ella firmó un documento en el que me iba a tratar en el marco de los derechos humanos y la ley de protección a víctimas y todo eso y me hace este tipo de cuestionamientos fue muy desgastante también y anímicamente también fue muy desagradable y obviamente nuevamente me revictimizó porque me volvió a sacar recuerdos y no me dio tratamiento el caso es que desde esa fecha desde el 2015 hasta el año pasado yo he estado en un proceso terapéutico por lo mismo porque es súper traumático como les decía yo cambié mi forma de vestir o sea yo nunca fui una mujer que se vistiera de minifaldas ni de escotes pero cambié mi forma de vestir empecé a utilizar pantalones de hombre camisetas grandes me empecé a vestir de negro o de gris y yo le decía a mi terapeuta es que no quiero que me vean yo quiero ser invisible ya no quiero que nadie se fije en mí y y es muy difícil superar una situación de este tipo es muy difícil les digo han pasado cinco años del proceso el día de ayer tuve una sesión bueno una audiencia en el en el ministerio público bueno los juzgados para este proceso y pues todavía le falta un rato porque lo que sigue ya va a ser el fallo del juez pero pues todavía si esta persona no está de acuerdo o yo no estoy de acuerdo suponiendo que el fallo del juez sea en mi contra que diga que no que este sujeto es inocente que pobrecito yo lo culpé de una manera que no era entonces pues el proceso va a continuar porque vienen apelaciones y tal y tal y todavía pensando como en estos tiempos todavía me falta un año más de proceso yo le decía ayer a la ministerio público porque bueno también eso fue otro proceso muy complicado porque yo tuve que pedir cambio del ministerio público porque el ministerio público también hizo ahí algunas cosas de corrupción y yo le decía a la MP yo no estoy pidiendo que le pase nada malo ni que lo atropelle un tren ni nada yo lo único que quiero es justicia ha habido momentos en los que me he arrepentido de haber hecho esta denuncia por supuesto pero no por porque yo esté mintiendo sino por el proceso que he vivido porque ha pasado mucho tiempo y yo no veo que esto se resuelva y la estrategia de este sujeto pues también fue esa no alargar de la manera que fuera el proceso para ver si en algún momento yo decía o este ya me rindo ya no me presento y pues no o sea yo he permanecido ahí y mi sugerencia y mi recomendación es ya con esto termino es que que se busquen las instancias para denunciar lo que decía la maestra Vera de los protocolos es muy importante no solamente que existan porque lo que yo viví es que pues si la CEP tenía la Secretaría de Educación Pública tiene sus protocolos su código de ética y un montón de instancias en las que uno puede recurrir pero cuando recurres a ellas no pasa nada y no pasa nada porque muchas nos quedamos calladas o porque cuando haces tu denuncia permites que sigan abusando de ti y lo que yo hice fue pelear con las poquitas fuerzas que tenía y pues una de las consecuencias que tuve yo de esta situación fue que tuve que renunciar a mi trabajo también por el nivel de violencia y acoso y de hostigamiento que después tuve después de mi denuncia pero si nos quedamos calladas es peor porque entonces no hay delitos que perseguir o sea aunque a mí me acosen si yo no denuncio no hay un delito si a mí mi jefe mi profesor mi amigo mi novio me violenta y yo no denuncio no está pasando nada para las autoridades no está pasando nada entonces es muy importante denunciar los procesos son largos pero dentro del proceso tú sales muy fortalecido y aprendes muchas cosas de ti que no sabías y también es súper recomendable siempre tener este apoyo terapéutico para fortalecerte para dejar de culparte porque si algo algo que me pasó durante el inicio de todo esto es que si me empecé a creer que la culpa había sido mía y pues no fue mi culpa y pues eso hay que denunciar no hay que dejar que las cosas pasen no hay que permitir que que nadie nos diga que estamos locas que nos estamos imaginando cosas porque no es cierto si está pasando y lo importante es levantar la voz y denunciar siempre denunciar para que existan estos delitos y para que se pueda sancionar porque si no hay delito pues obviamente no va a haber sanción gracias muchas gracias maestra por compartir su experiencia con nosotros sin duda pues creo que nos aportó bastante en este en este webinar lamentablemente ya no nos va a dar tiempo de escuchar los demás cuestionamientos y comentarios voy voy a enviar una evaluación de este evento y ahí mismo pueden hacer los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a hacer llegar a la doctora Ana y nada más me gustaría darle la palabra a la maestra Jimena que me pedía comentar y Jimena si gustas comentar sí muchísimas gracias bueno pues primero muchas gracias maestra Antonia por lo que nos ha compartido que pues que habla de la confianza que podemos llegar a tenernos de generar estos espacios cada vez más generar estos espacios para poder hablar para poder nombrar las cosas el primer paso para erradicar la violencia es nombrarla es visibilizarla porque precisamente nos la hemos pasado invisibilizándola mucho tiempo y no es que no nos demos cuenta es que la normalizamos tanto que pareciera que no existe y lo primero que hacemos es cuestionarnos a nosotras mismas un poco contestando a la pregunta de Charlie de cómo darnos cuenta escúchate préstate atención si algo te está incomodando entonces prende tu foquito de alerta tu foquito rojo ahí hay algo hay algo a lo que hay que prestarle mucha mucha atención no importa qué tan chiquita sea la piedra que tienes en el zapato no deja de ser una piedrita y esa piedrita va a llegar a un momento en donde sí te puede llegar a lastimar muchísimo y aunque sea una piedrita chiquita inofensiva pareciera aún así no tienes por qué tenerla no tiene por qué estar ahí entonces hay que hacernos caso hay que escuchar a nuestro cuerpo hay que escuchar a nuestras emociones hay que prestarnos atención les envié un link que creo que se los había enviado mal se los vuelvo a enviar es una nota muy sencillita del periódico El País en donde habla de gaslighting es una primera acercamiento a lo que ya mencionaba la doctora Ana evidentemente bueno hay mucha más información y mucho más profundo y mucha investigación al respecto pero bueno para conocer un poco acerca de también les quería mostrar un libro igual muy sencillito que se llama No son micro machismos cotidianos que precisamente dice no no les llamemos micro machismos porque son machismos y lastiman mucho por muy pequeñitos que parezca que son ahí también hablan de gaslighting hablan de muchos de estos discursos que repetimos en nuestra cotidianidad y que pueden lastimarnos un montón y como decía Ana a hombres y a mujeres la violencia nos toca de maneras diferentes como ella menciona sí de acuerdo a los datos las mujeres vivimos más este tipo de violencia por el hecho de ser mujeres este pero pero de alguna manera nos toca a todas las personas a todas las personas que estamos aquí y bueno creo que también la primera el primer espacio para denunciar puede ser este ¿no? o sea este es el primer paso para escuchar saber que tal vez no somos las únicas personas que han pasado por algo así que podemos acompañarnos que podemos ir buscando estrategias denuncias mucho más formales como ya nos mencionaba la maestra y bueno seguro nos podríamos pasar horas platicando y hablando acerca de este tema ojalá si tengamos más espacios Ana muchísimas gracias siempre es un placer escucharte y uno aprende muchísimo y gracias igual a la licenciatura en pedagogía que siempre abre estos espacios para poder reflexionar entonces gracias muchas gracias Jimena bueno pues lamentablemente se nos acabó el tiempo como menciona la maestra Jimena la verdad es que nos hace falta mucho más tiempo para platicar sobre este tema que sin duda nos interesa mucho no solo a la licenciatura en pedagogía sino a las demás licenciaturas porque es un problema de todas y de todos no es solo no es un solo un tema para mujeres sino es un tema que acongoja a la sociedad y es precisamente por eso nuestro interés en abrir estos espacios de plática de escucha sin duda muchas gracias doctora Ana vamos a hacer la entrega de su reconocimiento por este por esta valiosa aportación la Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento a doctora Ana Celia Chapa Romero por la presentación de la ponencia incorporación de una perspectiva feminista para el acompañamiento en casos de violencia de género en las instituciones de educación superior muchas gracias gracias por la invitación y muchas gracias por este pues por compartir el testimonio maestra Antonia creo que es muy importante porque permite también además de ir sanando cuando uno lo puede compartir con otras adquirir resonancia en las demás no de decir no estoy sola este nos ha pasado a varias y está todo esto no por supuesto es difícil y bueno pues muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por las preguntas por la presencia y pues por el espacio se quedaron varios comentarios en el chat sin leer tomaré nota de ellos y te los haré saber igual las preguntas y las que me hagan saber en la evaluación que enviaré ok y ya si tienen como más puntualizaciones sería importante que los los compañeros que dijeron que si a dónde poder referirse pues pudieran tener como esa información entonces no sé yo vi que Rebeca y este Jimena pueden pasarles esa información y si no de todos modos este me dicen para para mandarles información sí importante así es igualmente con el departamento de psicología Rebeca muchas gracias por estar aquí y próximamente vamos a ver si hacemos algo en conjunto para seguir dando estos espacios para para todas y para todos ok muchas gracias a todos les deseo que tengan un excelente día gracias por estar aquí nos vemos próximamente muchas gracias adiós hasta luego gracias muchas gracias gracias que tengan buena tarde hasta pronto gracias gracias igual gracias bonita tarde gracias hasta luego hasta luego gracias cuídate mucho que estén